Hola, ¿qué tal jóvenes? Bienvenidos a este siguiente video en donde vamos a resolver ahora el reactivo número 18 de nuestra guía de comprensión lectora. Hay una nueva lectura que analizar y es la siguiente. Bien, la voy a leer, dice, hay que comer de todo. Comiendo solo dulces se te estropearán los dientes y además abusar del azúcar no es bueno ni para tu estómago ni para tu salud en general. Por si fuera poco, puedes engordar. Debemos de seguir una alimentación variada porque de lo contrario nuestro crecimiento puede verse perjudicado. Nuestro cuerpo necesita diferentes sustancias nutrientes y éstas se hayan repartidas entre las diferentes clases de alimentos. Una mala alimentación puede producirnos enfermedades, problemas de obesidad o de falta de peso y un mal desarrollo. No hay duda, no podemos renunciar a ningún tipo de alimento. Ok, vamos a ver qué es lo que nos preguntan aquí en este reactivo. Dice, ¿cuál es el propósito del texto? Ok, propósito del texto. A. Convencer. B. Exponer. C. Narrar. O D. Vender. Muy bien, vamos a ir desde la última hasta la primera analizándolas para ver cuál es la correcta, ¿ok? Primero que nada, D. Vender. A ver, este texto no nos está intentando vender nada. Si al final dijera, por eso prueba nuestras barritas de proteína que tienen todo lo que tú necesitas para estar nutrido, ahí sí nos están tratando de vender algo, ¿verdad? Pero aquí no, solamente se estaba diciendo las razones, los argumentos por los cuales no podemos renunciar a ningún tipo de alimento, ¿ok? Entonces, va y con vender. Narrar. Narrar. Acuérdate que narrar es contar una historia, informar unos hechos que sucedieron, y todos esos textos narrativos en los cuentos, novelas, etc. Entonces, aquí no era ningún cuento, no se estaba narrando nada, ningún acontecimiento con inicio, desarrollo y cierre, ¿ok? Entonces, va y con narrar. Exponer. Pues estaban exponiendo algunas, alguna información, pero si te fijas, eran opiniones, ¿verdad? Esto es totalmente subjetivo, totalmente opinión del autor. Entonces, los textos expositivos generalmente son de temas objetivos, que pues son para informar con información pertinente, informar con información y valga la redundancia. Entonces, exponer no es el más adecuado, porque convencer, la opción A, es súper adecuada, ¿sí? Si te fijas, este autor estaba hablando acerca de por qué hay que comer de todo, por qué no hay que eliminar ningún tipo de alimento de tu dieta, o de tu régimen alimenticio, y expone sus razones, ¿sí? Sus argumentos. Entonces, una persona que lo está leyendo, sabe si se va a convencer o no se va a convencer de lo que está exponiendo este señor, ¿no? O señora, no sabemos. Bien, entonces, aquí la opción más correcta es A. Bien, espero que todavía lo hayas pensado, y recuerda, si te surgen dudas acerca de estos ejercicios, agrégalas aquí en los comentarios, por favor, no te quedes con preguntas, no te quedes con ninguna incertidumbre sobre los temas, ya sea de matemáticas o de español, con ninguna, porque recuerda que en tu examen de admisión, todo tiene que estar bien, todo tiene que estar perfecto, porque tú tienes que quedar, ¿ok? No olvides dejar tu like y compartir este video con tus compañeros que también van a entrar a la universidad. Nos vemos en el siguiente con el reactivo número 19. Gracias.